bendiciones vamos a presentar una palabra que está escrita en isaías 53 y en el verso 6 y 7 bueno en primer lugar le damos las gracias a dios porque nos permite que hasta aquí estemos de pie lo merecíamos no no lo merecíamos porque no lo merecíamos porque nosotros apartamos de él no el de nosotros veamos lo que dice la escritura en estos dos pasajes que vamos a leer isaías 53 versos 6 y 7 dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino más jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros cuando dice jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros no se refiere a nadie en lo particular se refiere a su mismo hijo qué necesidad había si el hijo estaba a su lado y déjeme decirle por qué estamos seguros de eso porque en otro pasaje Jesús le dijo padre glorifican como aquella gloria que tuvimos tú y yo antes de la fundación del mundo aquella gloria que teníamos nosotros dos bueno tres porque estaba el espíritu santo muchos dicen entonces hay tres dioses pues no de hecho sabemos bien perfectamente bueno los que hemos leído la biblia algunos la han leído pero no les importa conocerla o sea la ha interpretado a su manera bueno tal vez no a su manera sino a la manera de la que se las han enseñado dicen que unos dicen que es únicamente Jehová otros le llaman Yahvé Yahweh Adonai Elohim pero la palabra que nosotros leemos está escrita en diferentes lenguajes pero le conocemos como Jehová o Yahweh pero en realidad el nombre del verdadero nombre de nuestro Dios no es ni Jehová ni Yahvé cuando Moisés se presentó y obedeció al llamado de nuestro Dios de nuestro Padre Celestial y le dijo Moisés ve a decirle al faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore en el desierto y le dijo Moisés y quien eres tú quien le voy a decir yo que eres tú y él le dijo diles que soy el gran yo soy no le dijo yo soy Jehová no le dijo yo soy Yahvé no le dijo soy Elohim pero todos esos nombres se le atribuyen al mismo al creador de todos pero él le dijo diles que te manda el gran yo soy así que ese es el nombre verdadero de nuestro Dios el gran yo soy pero no vamos a discutir temas sobre ese asunto porque no es una lucha nosotros contra otras personas dice que no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados y potestades de las tinieblas aquí lo que dice es que Jehová dice acá cargó sobre él el pecado de todos nosotros y yo le voy a leer en otra versión que es la que usan nuestros amigos católicos y se lo voy a leer porque quiero que sepan que muchas veces a nosotros nos llaman de alguna forma no muy buena y dicen que nosotros no sabemos nada que nosotros estamos nulos me lo han dicho en la cara me lo han dicho a mí mismo en mi personal que nosotros los cristianos no conocemos de la palabra de Dios porque nosotros no los hemos metido a ningún instituto profundamente por tiempos a aprender pero yo les digo que habrán aprendido todas estas personas si a la hora de enseñar están enseñando lo contrario de la voluntad de Dios vean por qué les digo eso Isaías vamos a ver donde encontramos a Isaías aquí están 53 vamos a ver donde encontramos 53 verso 6 que dice todos nosotros nos perdimos como ovejas siguiendo cada uno su propio camino pero el señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros verso 7 fue maltratado pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca como una oveja cuando la trasquilan versión dios habla hoy la que estudian nuestros amigos católicos se los digo con detalle porque algunos nos han dicho oye la biblia protestante la que dice eso no leímos primero reina valera que es la que nosotros usamos para leer y ahora leí en la otra versión bueno hoy no va a ser tan largo este video porque esto lo quiero hacer es una pequeña reflexión acerca de lo que leemos y como lo debemos de entender porque a veces nosotros lo entendemos a manera nuestra y aquí dice que todos nosotros nos descarriamos cada cual se apartó por su camino ahora nosotros nos alejamos de dios el no se alejó de nosotros y veamos la razón porque el apóstol pablo en el romanos 323 nos dice de esta forma por cuanto todos pecaron por cuanto todos pecados estamos destituidos de la gloria de dios separados de la gloria de dios y entonces porque ahora venimos a los pies del señor y porque ahora nosotros ya no estamos separados de la gloria de cristo es que yo soy buena persona es que yo me saco el bocado de la boca y se lo voy a otro bueno según la manera de pensar de muchos es que si yo soy buena gente yo voy al cielo el apóstol pablo es uno de los que escribió y dijo estas palabras por gracias sois salvos no por horas para que nadie se gloríe de sus obras por la gracia de dios somos salvos y esto no es de nosotros sino es un don es una permisión de nuestro señor que fuésemos alcanzados para salvación estábamos separados de dios por nosotros mismos ya estábamos lejos de dios que nadie nos podía contar a él si eso dice la escritura no lo digo yo en romanos 6 23 dice la paga del pecado es muerte muerte que clase de muerte en este caso vamos a hablar muerte espiritual muerte física de todos modos es una muerte para el pecador y que no se arrepiente jesús mismo tuvo que ir a la tumba primero fue la cruz de la cruz fue puesto en una tumba para muchos ahí está todavía y eso es pecado creer que él está ahí en esa tumba o que él está en una cruz porque si a él no lo hubiesen bajado de la cruz y lo hubieran dejado allí de todos modos al tercer día él no iba a estar en la cruz ya como para que lo sigamos teniendo en una cruz él ya no iba a estar en la cruz al tercer día él iba a resucitar de la cruz iba a bajar resucitado pero como no querían tenerlo ahí porque se acercaba la fiesta de la pascua y no era bueno que lo vieran allí por eso dijeron es necesario bajarlo y alguien pidió el cuerpo para prepararlo y enterrarlo y dijeron allá que esté allá no los afecta verdad todos dijeron está bien allá que esté allá no los afecta para el día de la pascua y al tercer día pues él dijo que iba a resucitar a ver si será cierto verdad y se fueron a ver al tercer día las mujeres y uno de sus discípulos que encontraron la puerta removida por esa razón les digo que Cristo no está ni en la cruz ni en la tumba Cristo está junto al Padre juntamente aquella gloria que tenían antes de que fuese el mundo construido nosotros somos pecadores todos él no era pecador hijo a la cruz por ti y por mí que Dios te bendiga que Dios abra tu corazón y tu mente y te haga entender reflexionar que nadie puede cambiar tu vida sino solamente el que te construyó el que te formó en el vientre de tu bendita madre si él es el único y con su muerte nos salvó a nosotros y la palabra de Dios dice hechos 4 12 que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que otros puedan ser salvos no hay no hay solamente en el nombre de Cristo Jesús nosotros llegamos a ser salvos bendiciones y si en algo te ayuda esta palabra a ti mi querido amigo que no es conocido que quizás nadie te ha hablado de esto te estamos hablando este día esta noche reconoce oye y ve bien la palabra de Dios que Dios te bendiga